Bienvenidos. Bueno, nos vamos a ir a hablar con una joven nuejuliense que aborda, a través de cuentos y sobre todo para niños, la problemática de la discapacidad. Trinidad de Rucconi desde Cadena 9, Gustavo Tinetti. Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gustavo, bien. Bueno, ¿cómo surge esta temática y la inquietud de escribir para un público muy particular? Bueno, yo con el tema de los cuentos a escribirlos empecé el año pasado. Se me ocurrió escribirle un cuento a mi nene para dormir. Tengo un hijo de 8 años llamado Francesco y una nena de casi 3 llamada Sofía, los cuales están dentro del espectro. Y bueno, un día se me ocurrió hacerle un cuento a Fran para dormir, ingresándolo a él al mundo de los dinosaurios. Y bueno, le armé un cuento a un dinosaurio llamado Pancho y cómo Pancho interactuaba con el mundo. Le encantó mucho el cuento que él lo comentó en la escuela donde él asiste acá en la ciudad de Chacabusco. Y la escuela me invitó a leerlo al aula de él. Así que fui al aula, lo leí. Y en el aula, la docente con el grupo detectivo me dijeron que estaba muy linda la historia y porque él me empezaba a dedicar a hacer cuentos. Y ahí fue como que me hizo un clic y me puse a escribir historias, obviamente dirigidas a niños dentro de las neurodiversidades. Mi hijo está dentro del espectro autista. Y bueno, empecé a contar un poco cómo era él en su espectro y a través de los cuentos. Y bueno, fue surgiendo. Arranqué a fines del año pasado, en octubre. Y bueno, empezamos a armarlos. Empecé a hacerlos en PDF. Después empecé a hacerlos a papel. Los empecé a imprimir en una imprenta de acá. Y ahora tengo más de 90 ejemplares, los cuales estoy comercializando acá en Chacabuco y en varias localidades de la región. También he vendido en 9 de julio. Trinidad, ¿qué efecto observabas vos en Francesco cuando le ibas narrando el cuento en una obra particular que empezaba el descanso y conjuntamente con ellos, bueno, como más quieto, ¿no? Sí. Fran, con el tema del autismo, él es un chico muy extrovertido, con lo cual le cuesta concentrarse y tener una concentración adecuada, como los niños, más el resto de los niños. Y a partir de los cuentos empecé a notar que a él le interesaba más. También los desarrollé con imágenes ilustrativas, las cuales, para niños con neurodiversidades, eso atrae mucho lo que es su atención, las imágenes. Y, bueno, me propuse empezar a hacer los cuentos más dirigidos a eso, a chicos con neurodiversidades. Empecé con los dos primeros cuentos, haciéndolos mitad escritos y mitad ilustrativos, con imágenes que yo desarrollé a través de una inteligencia artificial. Y el último cuento que publiqué tiene un sistema de pictogramas, que eso ayuda en la lectoescritura de niños con dificultades de la lectura y de la escritura en la discapacidad. Bien. Trinidad, en relación a la temática del cuento, ¿vos vas creando los personajes conjuntamente con ellos el contenido? ¿O tomaste referenciales de, por ejemplo, dinosaurios y a partir de ahí recreaste eso? ¿O es todo original? Los basé en ellos, prácticamente. En ellos, uno de los cuentos está basado en Francesco. También, dentro de todas las discapacidades de varios chicos, los fui haciendo y los fui basando en comportamientos de mi nene, en comportamientos de amigos de él, que también están dentro de la neurodiversidad. Otro de los cuentos también está basado en la que está acá presente, mi nena, que ella tiene una asfraxia en el habla y un retraso en el neurodesarrollo. Está por cumplir los tres, pero tiene un comportamiento de una niña de 18 meses. Está atrasada. Trinidad, más allá de ese estímulo que te hicieron los docentes, ¿qué recepción han tenido tus cuentos entre los papás, entre la mamá, que están con la conflictiva que vos estás planteando, y conjuntamente con ellos, algún familiar o algún amigo o alguien de la crítica en general? Muy, muy lindo recibimiento he tenido por parte de los papás. Padres de compañeros de mi hijo, padres de niños con otras neurodiversidades u otras discapacidades. Muy bueno el recibimiento porque me han comentado que los chicos han logrado, más que nada los chicos con discapacidad, logrado entender la historia desde una comprensión más simple. Después en la comunidad también, por suerte de acá en la localidad, de Carabuco, muy bueno, no fue el recibimiento. Ahora, el 31 de mayo, voy a estar representando los cuentos en la Casa de Cultura de esta localidad que estoy recibiendo. Y bien, la verdad es que bien. Para el servicio ha sido óptimo, y de a poco se va haciendo con los siglos. Bueno, si reviento lo que estás haciendo lleva poco tiempo, ¿hay alguna posibilidad que hoy, por razones de familia, estás viviendo en Chacabuco, esto también se ha presentado en 9 de julio, o todavía no tendriste redes para eso? En 9 de julio me he comunicado con algunos medios de cultura y escolares, pero por el momento estoy esperando respuestas. Me gustaría compartirlo, como lo he dicho, con la comunidad de 9 de julio, para más que nada en las escuelas donde he ido, donde he asistido, a las instituciones también donde he asistido, me gustaría también compartirlo, así que estoy abierta a recibir propuestas, obviamente, y obviamente los cuentos han llegado de la localidad de 9 de julio, y familiares de allá, así que, pero me gustaría poder compartirlos allá también. Contanos un poquito cómo es el día a día, atento a la gran demanda que tenés, con dos criaturas de corta edad. Es difícil, yo tengo 25 años, mi día a día, yo trabajo por la mañana en una panadería de la localidad de acá, y por la tarde estudio en un instituto, profesorado de educación especial, destinado a discapacidades intelectuales, y el día a día con mis hijos, dentro de la discapacidad, es complicado porque es las terapias, ellos asisten a varias terapias, la comunicación con la escuela, con las instituciones donde ellos asisten, y y bueno, los viajes y demás, es es movido, la verdad, es bastante movido. Bueno, y tu marido, tu pareja, ¿qué te ha dicho de esto? ¿Cómo, cómo? No, mi pareja ha sido un gran apoyo en ese sentido, y también ambos de 9 de julio, y no, ha sido un gran apoyo, él se dedica más que nada a lo que es con los chicos, él está pendiente a los nenes, a los viajes, a su terapia, a la escuela, él se encarga de eso para, lo vamos repartiendo la carga en ese sentido. Bien, y con el tema de un cuento, el primer fanático, la verdad que estaba muy contento de todo esto. Bueno, mirá que, que linda historia nos estás contando, más allá del aporte que estás haciendo precisamente en una, en una población muy particular, como decíamos en el comienzo, y que has encontrado un camino para una escucha activa mucho mayor, ¿no? Que a veces cuesta. Sí, 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 yo a través de los cuentos, yo creo que los cuentos es como un, además de la lectura de por sí, es como un mecanismo que, a los chicos, estando en la discapacidad o no, los ayuda mucho a comprender, a su imaginación, al desconectarse, a crear un mundo de fantasía, que eso a los niños nos ayuda mucho, de las realidades que cada, cada niño vive en su día a día, porque hay realidades muy distintas. Bien, bueno, el cuento como, como aprendizaje, a través del cuento, el aprendizaje, también es un desafío que los docentes suelen tener presente para estimular, caminos de conocimiento, ¿no? Sí, exactamente. a mí, particularmente, a mí el camino de la lectura, me lo dio una docente de allá, Andrea Digangui, en la escuela 50, que yo asistí, y la verdad que, que el docente, también marca mucho, el tema en los chicos, así que, creo que va todo muy, muy de la par. Trina, queremos agradecerte, este diálogo con Cadena 9, debe, bueno, estimularte a que sigas en ese camino, y ojalá, pronto, tengamos uno de julio, contando esta temática, y en la recepción, por parte de los convecinos, de la comunidad, y sobre todo, aquellos que te conocen, ¿no? sí, 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 me encantaría, estoy esperando, obviamente, respuestas, pero sí, me encantaría poder compartirlo con mi comunidad, y con mis vecinos, y amistades, y familiares de allá. Bueno, ¿qué días vas a estar en la Casa de la Cultura, en Chacabuco? En Chacabuco, voy a estar el 31 de mayo, 19, 30 horas, en Casa de la Cultura, presentando los cuentos, y el 10 y 12 de junio, voy a estar en Progreso Santa Fe, en una feria del libro. Mirá que interesante, se abrió otro abanico también de posibilidades. Sí, sí, la verdad que, que me, me han solicitado desde varias localidades, y espero a la solicitud de, de mi comunidad, y de mi ciudad de 9 de julio. Trinidad, lo mejor, muchas gracias por este gesto de compartir, lo que estás brindando a los papás, a la comunidad en general, este aporte. Muchas gracias. Gracias a vos, Gustavo, un gusto, y, y nos estamos hablando. Nos estamos hablando, que sigas muy bien. Bueno, Trinidad Rusconi, a través de cuentos, para atender la problemática, discapacidades en la infancia.